Pues contaros qué es lo que está pasando, cómo es la situación en Oriente Medio, responder a vuestras preguntas y antes le pido pues a Ángelo o a Pablo si podéis hacer un pequeño resumen así muy rápido, para que entendamos, para que nos situemos qué frentes hay ahora mismo abiertos en la región, cuáles son los lugares donde se están produciendo los eventos más importantes en las últimas 48-72 horas para poner un poquito en contexto. Pablo te pido si puedes bajar un, inclinar un pelín la cámara hacia abajo, lo único, ahí está, perfecto y ahora sí pues os doy paso a Ángelo o a Pablo para que hagáis ese pequeño resumen si os parece. Vale, gracias. Bueno pues por comenzar yo, básicamente estamos ahora a 100 días del inicio de lo que se ha conocido como la guerra de Sukkot este 100 días ya de guerra es bastante importante, parece que además va a haber una declaración de los líderes de Hamas Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel también ha hecho una declaración supone una fecha en la que se marca pues un momento importante en el cual ahora mismo hay toda una serie de tendencias y de frentes abiertos que van a ser todos ellos pues bastante importantes y la cuestión es que es bastante impredecible por dónde puede ir la situación. Por un lado tenemos las cuestiones más políticas y diplomáticas como es la apertura de los juicios sobre genocidio en la Haya donde lo principal es que se pueden establecer medidas provisionales ante la posibilidad de ese genocidio, eso lo sabremos pues en los próximos días, habrá que ver cuándo el tribunal decide presentar su decisión Jordania también va a hablar en ese juicio, Alemania también ha anunciado que va a hablar como tercera parte básicamente en defensa de Israel, hay que tener en cuenta que Alemania es uno de los mayores vendedores de armas a Israel ahí tiene unos intereses importantes y bueno va a ser fundamental por un lado eso en el frente diplomático pero evidentemente también tenemos la propia guerra que esta es una situación de un deterioro enorme las dimensiones de la catástrofe humanitaria en la cual se encuentra Gaza a razón de lo que está haciendo Israel en el enclave pues estamos hablando de que hay una situación de hambruna, es la peor situación humanitaria ahora mismo que hay en todo el mundo es una situación que prácticamente no tiene ningún precedente en la historia desde la segunda guerra mundial tendríamos que ir a casos como Vietnam por ejemplo y es una situación en la que prácticamente el 26% de la población está en el grado 4 del índice de hambruna, en el grado 5 que es el máximo, el 54% está si no voy mal en el grado 4 son unos grados que suponen ya unos niveles de destrucción y de falta de acceso a alimentos que ya son crónicos es decir que además ya tienen efectos a largo plazo, ya no estamos hablando simplemente de que haya un problema de acceso a los alimentos sino que la propia infraestructura se ha agarrado hasta tal punto por la destrucción que ha ejercido Israel que aún si aún parara el conflicto ahora mismo y hubiera apertura sin ningún tipo de restricciones de la llegada de ayuda humanitaria los efectos de lo que se ha producido aún durarían años estamos hablando de unos efectos a nivel crónico de la nutrición de la población, del estado mental de la población de que va a generar unos problemas que se van a sentir durante generaciones después tenemos evidentemente otros frentes más allá de Gaza pero que afectan directamente como es el del Líbano donde hemos tenido esos recientes asesinatos, donde parece que puede haber una escalada y ahí es donde más peligro hay yo diría después está el frente de Yemen evidentemente donde hoy ha habido de nuevo otro bombardeo por parte de Estados Unidos hace una hora como mucho, si no voy mal y bueno y después tenemos evidentemente Irak e Irán más ampliamente podemos entrar en cada uno de ellos, os diréis, tendrás preguntas que haya vamos a ir leyéndolo así de hecho gracias por cierto Hugo por esa suscripción 25 meses ya con nosotros con Prime, ya más de dos años muchísimas gracias por tu apoyo pues mira, os voy pasando algunas de las preguntas porque efectivamente además de la situación general en Oriente Medio hoy se cumplen 100 días, ya sabéis, de la operación de bueno, desde que iniciase, desde que di ese inicio esta denominada Guerra de Sukkot la entrada en una nueva fase del conflicto palestino-israelí y tenemos varias cosas de las que hablar como todas aquellas de las que ha estado comentando Ángel por ejemplo nos piden si que demos alguna valoración del juicio en la Corte Internacional de Justicia ya sabéis, esa denuncia por genocidio que ha llevado Sudáfrica contra Israel no sé qué tenemos por ahora no sé si podemos profundizar al respecto, chicos ¿Voy yo si quieres? Sí Vale, pues el juicio es en la Corte Internacional de Justicia y evidentemente es un tribunal que lo que hace es dirimir de disputas entre estados en este caso, adhiriéndose a la Convención de Ginebra que es la Convención sobre el genocidio sobre, no solo el genocidio, sino sobre la prevención es decir, no solo el castigo, sino también la prevención por lo tanto, ese es el principal argumento de Sudáfrica no el hecho solamente de que haya un genocidio que es la posición que se están defendiendo sino que hace falta prevenir la posibilidad porque, por un lado, hay intención es decir, Sudáfrica lo que está intentando demostrar por un lado es que hay intención en las propias declaraciones de los líderes políticos que normalmente es el elemento más difícil de demostrar en este tipo de casos ¿Vale? Normalmente no hay un lenguaje tan explícito por parte de lo que vienen a ser los mandos tanto políticos como militares hay que recordar, tenemos declaraciones del propio ministro de defensa que hablaba de cortar el agua, la electricidad el acceso a alimentos de que eran subhumanos hablaba abiertamente con un lenguaje que tiene ese carácter genocida entonces, por un lado y además también, no solo el ministro de defensa sino los propios militares, por ejemplo, del COGAT que es básicamente el cargo institucional dentro del ministerio de defensa que se encarga de la ocupación es decir, de los territorios viene siendo Cisjordania y Gaza y él decía querían el infierno y iban a tener el infierno con estas palabras entonces, ese es el elemento que es más complicado de demostrar porque normalmente cuando se produce un acto de genocidio no se va diciendo al aire no se va proclamando y el caso es que Israel al menos con sus declaraciones sí que ha estado apuntando hacia ello también, yo creo que más allá de que hay muchas declaraciones de ministros y de parlamentarios esto es importante porque son parlamentarios que tienen poder legislativo y tienen poder de decisión sobre leyes y sobre influencia en el propio gobierno para sostener la mayoría que le permite gobernar pero es que hemos tenido en lo que son los altos cargos tanto los militares que he dicho antes como incluso el propio primer ministro y esta declaración es bastante fundamental porque el primer ministro cuando ha hecho ciertas referencias bíblicas ha apuntado también a eso cuando decía son Amalek y referenciaba que los palestinos son Amalek y Amalek viene a ser un pueblo que sale en la Biblia que viene a haber una el dios de los judíos viene a comandar al pueblo de Sion que tiene que exterminarlo y dice por la descripción y el tipo de lenguaje bíblico que hay ahí hacer referencia a eso por parte del primer ministro básicamente viene a decir que es un pueblo que hay que exterminar que hay que destruir que hay que matar a todos los niños a todas las mujeres todos los hombres entonces por un lado está eso y por otro lado están las propias acciones sobre el terreno en las acciones sobre el terreno tenemos pues el bloqueo evidente el bombardeo extensivo sobre no solo contra objetivos militares como dicen sino sobre ciertos objetivos como pueden ser mezquitas infraestructuras civiles universidades hospitales entonces ahí lo que se trata después de haber encontrado esos dos elementos es decir el elemento de intención y el elemento del hecho de lo que se está haciendo sobre el terreno el tipo de políticas por ejemplo el hecho de que hayan matado incluso a rehenes que estaban rehenes israelíes que estaban con banderas blancas ese tipo de cosas lo que está intentando la defensa sudafricana es ligar esos dos elementos demostrar que hay una conexión entre lo que dicen los políticos es decir los que deciden lo que se hace y lo que se hace sobre el terreno en sí mismo entonces y demostrar de esa manera que está afectando a cómo actúan los militares sobre el terreno ese tipo de discurso público y en ese sentido hay bastante peso en lo que está defendiendo Sudáfrica para que se impongan alguna serie de medidas lo que está intentando por su parte Israel por un lado es como intentar decir que no no es válido que no hay jurisdicción es una de sus principales defensas porque ellos dicen que no hay una ocupación militar que ellos no tienen una responsabilidad como ocupante según la ley internacional y después lo otro que está intentando es como demostrar que ellos sí que están tomando medidas para aliviar la situación humanitaria diciendo que están permitiendo la entrada de ayuda que ellos han hecho muchas llamadas están poniendo mucho peso sobre esto que han hecho muchas llamadas que han lanzado muchas octavillas que han advertido a los civiles de que había operaciones militares y de que tenían que abandonar esas áreas el problema es que a pesar de que hayan hecho eso después han bombardado las zonas a las que han enviado los civiles por ejemplo la zona de Rafa que es la zona del cruce con Egipto ahí ha habido bombardeos y por lo tanto pierde el sentido esa defensa un poco entonces pues bueno más o menos es la situación ahora mismo en el juicio y habrá que ver qué ocurre